Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de la hostelería y es que se ha creado recientemente una nueva asociación de hostelería de Narón y Ferrolterra y por ello esta noche nos acompaña su presidenta Mar Blanco. Mar, muy buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches Natalia, muchas gracias a ti por invitarnos, muchas gracias por dar a conocer este tipo de entidades porque es fundamental que existamos pero también es fundamental que la gente sepa que existimos para poder atender a nuestros fines. Muchas gracias. Una asociación que se crea recientemente, ¿cuál fue el fin? ¿Ante qué necesidad surge? Mira, recientemente más o menos. Bueno, esto sí, esto es una cuestión también. Es una cuestión que sí que te comento porque nuestra asociación ya tiene unos seis años de antigüedad, ¿qué pasa? Que la teníamos bajo mínimos, quiero decirte, pues una asociación, nuestro trabajo consistía en reunirnos de vez en cuando, llegar a acuerdos entre nosotros, nació en la zona de Odeón, los hosteleros de esa calle, que somos un número importante y nos reuníamos para hablar de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, de buscar solución a nuestros problemas. Hicimos una asociación para dar una cobertura jurídica y poder acudir ante la administración y todo eso, pero bueno, la teníamos solamente para la realización de eventos de los hosteleros de esa zona exclusivamente. Y ahora, a raíz de cosas que seguramente vamos a comentar esta noche, pues decidimos ampliar el ámbito territorial y bueno, como estábamos en contacto con otros hosteleros del resto de la comarca, pues el ámbito lo pusimos comarcal. Entonces, continuamos ya, nos estamos organizando con medios materiales, con medios humanos para poder empezar a trabajar un poquito más en serio. Importante, con la presentación decía la Asociación de Hostelería de Narón y Ferrolterra, ¿cuál es el ámbito de trabajo, el ámbito territorial en el que los hosteleros se pueden llegar a asociar con esta entidad? Sí, con nosotros pueden asociarse de toda la comarca, de todos los concillos de la comarca podemos estar, estamos integrados, de hecho tenemos asociados de Baldoviño, tenemos en Moeche, en Mugardos, en Ares, está claro que el grueso es en Narón, porque fue donde nació, en Ferrol también tenemos asociados, bueno, en toda la comarca podemos trabajar con tranquilidad. A día de hoy, ¿cuántos asociados tiene ya esta recién entidad oficializada, podemos decir, porque ya, como me comentaba, llevabas seis años en activo? Sí, mira, actualmente somos 50, y nuestra previsión es de aquí al verano crecer el doble, porque estamos ya hablando con los compañeros de la hostelería e intentaremos de aquí al verano ser el doble más o menos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la actual Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarcas que existe, existía ya de hace años, a la creación de esta nueva? ¿Ante qué necesidad surge esta y no se aglutina a la otra? Claro, en realidad, o sea, yo creo que todas las asociaciones son necesarias y un poco, quizás es que el ámbito territorial y los problemas que tenemos con las administraciones son un poco distintos, quiero decir, pues nosotros necesitamos hacer gestiones en el Ayuntamiento de Narón, la gente de Moeche necesita hacerlos en Moeche, a la hora de organizar eventos y actividades, sobre todo en eso, para organizar eventos no tenemos las mismas necesidades los empresarios que están aquí en Ferrol, que este año además estuvieron muy bien organizados durante todo el verano ofreciendo actividades de ocio y nosotros tenemos, lógicamente, otras necesidades y a veces no es muy fácil compatibilizarlas. Está claro que sí que tenemos un interés común todos, ¿no?, en cuanto a las necesidades de formación, en cuanto a la calidad del servicio, estamos, nosotros estamos abiertos a la colaboración con todo tipo de entidades y para eso nos constituimos en asociación, queremos realmente hacer una colaboración con el resto de entidades, no hay ninguna rivalidad ni ningún problema que nos haya llevado a crear esta asociación, nada de eso, todo lo contrario, es dar mayor cobertura al empresariado y mayor cobertura a nuestros trabajadores, nada más. Mantuvieron un encuentro con la alcaldesa, María Ferreiro, y con el área que toca esta cuestión con la concejala, ¿cómo fue?, ¿qué tal fue ese encuentro?, donde la propia alcaldesa, María Ferreiro, destacaba la creación de esta entidad. Sí, bueno, nosotros la verdad es que hemos tenido muy buena acogida en el ayuntamiento, tanto desde la propia alcaldía como de la Concejalía de Promoción Económica, que fue con la que nosotros gestionamos esta reunión, nos han ofrecido colaboración en todo lo que necesitemos, incluso nos han puesto a disposición los medios del ayuntamiento, medios materiales, lugares de reunión, para que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad y, bueno, de momento hemos iniciado una colaboración ahora para la campaña de Entroido, para hacer, bueno, un concurso de tapas y, bueno, en principio la colaboración es buena. Continuaremos ahora con el resto de ayuntamientos de la comarca, bueno, intentar hacer convenios para aunar sinergias, es de lo que se trata. Señalaba anteriormente que la propia alcaldesa o la concejala de promoción económica, Olga Maneiro, le facilitaba las instalaciones para poder desarrollar esos encuentros. ¿Tienen propia sede, van a tener, tienen alguna ubicación a día de hoy? Claro, nosotros ahora mismo tenemos una oficina en la zona de Odeón que estamos utilizando, pero bueno, es una oficina de uno de los asociados y realmente, bueno, estamos esperando a poder avanzar un poquito, iniciamos las cuotas en el mes de noviembre, entonces estamos poniéndonos un poco al día, sí. Luego la intención es tener una sede y una sede propia y también nos haría falta una persona en la oficina para que nos gestione toda la documentación, ingente documentación que necesita hoy en día un local de hostelería. Por otro lado, también señalaban que esto va a suponer un amplio abanico de posibilidades que se abrirá para poder trabajar conjuntamente con los colectivos, por lo tanto, con esta creación de esta entidad, ¿qué va a suponer para todos aquellos negocios, empresarios que decidan formar parte de esta asociación? Yo lo que te comentaba antes de las sinergias, establecer sinergias con otras asociaciones, creemos que es fundamental. Por ejemplo, nosotros creemos que el comercio y la hostelería van de la mano, o sea, al final, lo que da vida a la ciudad y a la calle, pues es la gente en la calle, y la gente en la calle está cuando va a buscar algo, pues va al pequeño comercio a consumir, va a la hostelería. Nosotros, ahora el primer acuerdo al que hemos llegado con la Asociación de Comerciantes de Narón, ha sido ahora, bueno, van a hacer un, no lo voy a adelantar, que lo van a anunciar ellos, pero bueno, quieren hacer ahora un evento en Carnaval y en San Valentín, y hemos colaborado entre las dos entidades para, bueno, pues para poder ofrecer eso que van a anunciar ellos. Sí que es verdad que es muy importante, si la hostelería y el comercio se aunan, todo ello repercute, pues tiene mayor fuerza, y si unos se ponen de acuerdo con otros, pues pueden llegar a llevarse a cabo iniciativas que permitan mejorar la actividad tanto de unos como de otros. Exactamente. El, con respecto al sector de la hostelería en Narón, en el, porque como me comentaba, el inicio de esta asociación está formado especialmente por empresas de Narón, de esa parte del centro de Neodeón, ¿cómo se encuentra a día de hoy el sector? Pues mira, últimamente ya creo que llevamos unas semanas, unos meses, ¿no?, que vemos en todos los medios de comunicación el problema de falta de mano de obra, y bueno, y en Narón también lo acusamos, y en la comarca lo acusamos, la falta de mano de obra. Pero bien es cierto que una vez terminada la campaña de verano, las plantillas se comenzaron a estabilizar, y ahora mismo, bueno, los asociados desde luego no nos transmiten ahora mismo, ahora mismo, en este momento, ese problema. La gente está trabajando, creo que las condiciones laborales se están ajustando para, hay que ajustarse a la realidad social también, ¿no?, y económica, y ahora mismo nos enfrentamos a otro problema, que es el problema de la Semana Santa, el problema del verano. Ahí está la Semana Santa, está la vuelta de la esquina, porque como me comentaba anteriormente, el carnaval, sí, pero no requiere de esa gran influencia que puede llegar a tener la Semana Santa en la comarca. Entonces entiendo que podíamos ver en los medios de comunicación que decían esa dificultad para conseguir ya empezar a reforzar esa plantilla de cara a la Semana Santa. Sí, nosotros, entre las medidas que tomamos ahora para iniciar la asociación fue la creación de una bolsa de empleo. Nosotros recogemos los currículums de las personas interesadas en trabajar en el sector, los organizamos, bueno, más o menos por categorías profesionales, por edades, un poco según requerimiento de nuestros asociados, y los asociados pueden acudir a esa bolsa para nutrirse de personal. Hasta ahora, pues, la bolsa es muy pequeña, porque llevamos poco tiempo, pero bueno. Bueno, pero es el momento, aquellas personas que estén diciendo, oye, yo quiero participar en esa bolsa, dejar mi currículum, ¿cómo pueden hacerlo? Claro, ellos ahora, bueno, ahora casi el correo que te voy a facilitar, estamos todavía en proceso, estamos iniciando la creación de nuestro propio correo electrónico, nuestra sede, todo lo que comentábamos. Que se está creando todo, es verdad que te hemos cogido, vamos, que aún estáis en el horno. Sí, pero bueno, yo creo que todas las personas, aquellas personas que queráis trabajar en hostelería y que queráis dirigirlos a nosotros, podéis utilizar el correo info arroba norgestioneconomistas.com. Nosotros, a través de ese correo de la asesoría, intentamos gestionar todos los currículums con su debida protección de datos y todo lo que nos exige la ley y ponernos en contacto con las personas. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa como presidenta de una asociación que tiene por el momento 50 asociados, pero que, como me comentaba, pretende duplicarse? Esto va a necesitar de bastante trabajo. Sí, yo creo que, bueno, la verdad es que somos una junta directiva, somos cinco personas y todos ellos son hosteleros, conocen el sector profundamente, llevan años y todos trabajamos a una y tenemos, o sea, nos ayudamos mucho unos a otros. Pero sí que es cierto que vamos a, ya calculamos que de aquí a final de año necesitaremos un apoyo administrativo para gestionarnos la documentación, eso sí. Y bueno, con ilusión y con ganas de hacer cosas, porque lo que queremos también es que tenemos la suerte de vivir en una zona geográfica maravillosa, tenemos un entorno en la comarca Ferrol, Narón, Ares, Mogardos, Cedeira, que es impresionante. Tenemos que atraer un turismo, aparte del turismo de playa, que es estupendo, tenemos otras cosas que ofrecer y queremos estar ahí como parte de la sociedad y colaborar con las administraciones para poder atraer turismo que al final redunda en beneficio de las empresas y redunda en creación de empleo para la zona. Ampliar el turismo parece que esto se va a conseguir, pensemos que el Camino Inglés cada vez está teniendo más peregrinos, Ferrol cuenta con ese albergue de peregrinos, cada vez señalan que hay mayor número de personas que deciden hacer este camino, pero es que ya no solo esto, ahora está lo de, por ejemplo, el Xioparque de Cabo Ortegal, otro gran reclamo que va a hacer que al final la comarca se convierta en un lugar del turismo en el que muchas personas decidan venir y no solo estacionalizarlo, como hacemos en Semana Santa o Verano, sino desestacionalizarse y en repercusión, por tanto, al sector hostelero, porque otra cosa no, pero la gastronomía aquí, vamos, yo creo que mucha gente decide venir hasta aquí para comer bien. Sí, sí, de hecho este verano comentan los asociados que, bueno, las cifras de facturación están en torno, bueno, no tenemos estadísticas oficiales, ¿no?, pero bueno, un poco las propias que nos hacemos nosotros mismos, tenemos entre un 5 y un 10% más que el verano anterior, el verano anterior había sido bueno porque salimos de la pandemia y sí que fue un verano de recuperación, pero este se estabilizó bastante, tenemos también además una cosa que favoreció la pandemia, que es el ajuste un poquito de horarios, el ajuste de reservas, quiero decir, tú ahora puedes ir a un local, pero vas a llamar antes. Esta cuestión de las reservas, ¿mostrabais preocupación? Porque mucha gente a día de hoy reserva y después no llega a esa reserva, se reserva una mesa, no llegan los comensales, y esto repercute negativamente, evidentemente, al negocio, porque has dejado de usar esta mesa, pudiendo estar otras personas esperando porque estaba reservada. Sí, ese es un problema que está surgiendo últimamente, por esto que hablábamos, se recortan los horarios y entonces es necesario rentabilizar quizás el espacio que tenemos, nosotros tenemos que transmitir al cliente, el cliente seguramente a veces no hace con mala intención, pero no es consciente del perjuicio que causa, porque realmente tú en esa mesa dejas de poder utilizarla y se pierde la reserva, no es como antes que la volvíamos a utilizar porque entraba por la puerta otra persona, entonces yo creo que también es misión nuestra poder transmitir al público que tienen que ser conscientes de que eso es un perjuicio, al final para todos, porque... Y que nada cuesta pegar un telefonazo y decir, oye, mira, no voy a poder ir. Según he hecho una llamada para hacer la reserva, también llamo para deshacerla y no pasa nada. Algunos locales están planteando el cobrarla, pero el cobrarla realmente tampoco no te suple la pérdida que has tenido, un poco es como un incentivo, que si vas a perder dinero me llames, pero realmente no te repone el perjuicio que has tenido, pero bueno, en eso todavía nosotros hemos decidido de momento no hacerlo. ¿Cómo creéis que se puede dinamizar el sector hostelero? Yo creo que la colaboración con la administración es fundamental. Los hosteleros normalmente es gente que tiene muchas ideas siempre al estar relacionados con el sector del ocio, siempre hacen muchas propuestas de eventos y actividades que puedan atraer gente y tener gente en la calle, que al final es lo que hablábamos, es lo que da la vida. Entonces, para nosotros, para dinamizar es fundamental que la administración colabore con nosotros, colabore tanto económicamente, que eso es importantísimo, pero no solo. A veces el facilitar, nosotros este año hemos hecho un evento en el Día sin Coches, en Narón, en la zona de Odeón, y hemos tenido mucha colaboración del ayuntamiento a la hora de la protección civil, los medios de prevención de riesgos, bueno, un apoyo continuo en eso, que para nosotros es fundamental, porque igual hasta, además de suponer un coste, bueno, pues supone una serie de trabajos que desconocemos, y tener apoyo es fundamental para poder dinamizar. Con respecto a este apoyo, habla del Ayuntamiento de Narón, pero esta asociación se extiende, me hablaba Moet, Sear, estos municipios de la comarca, con intención también de buscar ese apoyo en las diferentes administraciones. Sí, nosotros ahora iniciaremos ahora una ronda de contactos por todos los ayuntamientos, bueno, para darnos a conocer y para proponer con los asociados de cada zona, pues según, es lo que te decía, según cada zona realmente, aunque todos somos hosteleros, y el tipo de turismo que nos llega es el mismo, pero a veces tenemos intereses que no son tan comunes, ¿no? Entonces, nuestra intención... Personalizarlo. Claro, personalizar en cada ayuntamiento, según las necesidades de cada sector. ¿Qué objetivos han puesto a corto plazo en la asociación? Pues mira, el principal objetivo que nos hemos propuesto, tenemos dos fundamentales y que están muy unidos. El primero es la formación. Ahora, desde enero del año pasado, el convenio de hostelería de la provincia, que es el que nos incluye a todos nosotros, ha introducido un plus de formación que hay que abonar a los trabajadores para que se formen. Pero ese plus, el trabajador no tiene que darte explicación de cómo lo usa. Entonces, hay otra alternativa que es tener un plan de formación para la empresa. Nosotros, a través de un convenio que tenemos con la asociación de hosteleros de la provincia de Acoruña, que tiene una escuela fantástica de hostelería, que es la Escuela Álvaro Conqueiro, hemos llegado a ese acuerdo y elaboran los planes de formación individualizados para nuestros asociados. O sea, todos los asociados de esta asociación tienen su plan de formación individualizado y con eso cumplen el requisito de convenio. No tienen que abonar a sus trabajadores ese plus porque ya internamente ofrecemos la formación. El primer objetivo es que esa formación, que se iniciarán ahora los cursos, a partir de ahora, pues que sea adecuada y que realmente el trabajador quiera acudir, porque eso es a veces otro problema, que el trabajador le ofreces el curso y si no le resulta muy interesante, pues no quiere hacerlo, como es lógico. Y la segunda parte es la bolsa de empleo, el poder dar cobertura, el poder tener una persona de baja y tú llamar a la asociación y que te ponga en contacto con una persona que te supla eso inmediatamente, no tener carencias de personal. No sé si lo conseguiremos. Hay momentos muy importantes para mejorar el día a día de los empresarios en esta cuestión. Esto es a corto plazo, medio corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué retos se han propuesto? Bueno, a largo plazo nos encantaría, estamos iniciando también conversaciones con diversas entidades para hacer convenios de colaboración y obtener beneficios para nuestros asociados a través de descuentos en los trabajos que encarguemos. Te hablo, por ejemplo, de empresas de prevención de riesgos, empresas de protección de datos, empresas de elaboración de manuales de puntos críticos, todas esas obligaciones que nos están comiendo, las obligaciones administrativas y que muchas veces tenemos que subcontratar porque no tenemos capacidad para realizar todo eso. Estamos intentando ya conseguir esos convenios de colaboración y algún día también estamos pensando en la central de compras. Ese es un objetivo que tradicionalmente en este tipo de asociaciones nos hemos propuesto. No es muy fácil, pero bueno, yo creo que colaborando varias asociaciones en algún momento llegaremos a conseguirlo. Para todas aquellas personas, todos aquellos empresarios o empresarias que te estén escuchando ahora mismo, ¿cómo pueden formar parte de esta asociación de hosteleros de Narón y Ferrolterra? Pues bueno, ahora mismo no dispongo aquí del teléfono de nuestro vicepresidente, que es Francisco Mayobre, que tiene el Nueva Orleans en la calle Cataluña, él es el vicepresidente y es la persona que se está encargando de la relación con el asociado, ya le llamó el cliente con el asociado, y es el que está gestionando un poco las asociaciones, las cuotas, el que le presenta a la asociación, el que le lleva un memorándum de lo que hacemos. ¿Estáis ya presentes en alguna red social a través de internet para que la gente pueda mirar por las diferentes redes, para encontraros? Estamos a puntito de salir ya a redes. Es que te he pillado justo, si es que justo, nos enteramos que se crea una nueva asociación, cogemos el teléfono y llamamos y sin duda, Mar nos ha dicho, sí, ahí estoy, pero claro, está cocinándolo todo, pero bueno, en nada estará, y en el Nuevo Orleans, ahí se pueden desplazar o llamar por teléfono. Por teléfono, sí, les atenderemos encantados de la vida. Finalizamos este espacio abierto con una pregunta clave. ¿Por qué debemos formar parte de esta nueva asociación? Bueno, yo creo que las entidades asociativas son fundamentales en la sociedad, para todo tipo de ámbitos, no solo el empresarial, pero bueno, en el empresarial tenemos que aunar esfuerzos, porque el sector de la hostelería, todos fuimos muy castigados con la pandemia, y es como volver a retomar el tema de la pandemia, siempre como disculpa de todo, pero es verdad, eso han sido dos años que nos han retrasado muchísimo. Esto se une con todos los avances tecnológicos, la digitalización, se une con todas las nuevas exigencias de la administración, porque cada día tenemos más obligaciones administrativas, entonces, el sector está en un momento de un gran cambio, y es muy difícil poder una empresa sola, poder afrontar ese cambio. Yo creo que desde la parte asociativa podemos intentar, entre todos, salir de todo este problema que tenemos ahora, y bueno, al final redunda también en beneficio de la sociedad, queremos que nuestras ciudades salgan adelante, que nuestras ciudades sean conocidas. A mí me duele mucho cuando dice una persona de Coruña que no conoce Perrolo, no conoce Narón, pero estamos ahí al lado, a diez minutos, nosotros vamos a cada momento, bueno, queremos dar a conocer nuestro entorno, que creo que además ahora que han estado en Fitur ha sido un éxito tremendo, el que han obtenido. Sí, sí, Fitur siempre en esta Feria Internacional del Turismo, la verdad que en el stand de Galicia y todos los municipios de aquí de la comarca, tienen un papel importante, y es cierto que la gente se acerca y va a mirar, e interesarse por lo que tenemos. El siguiente paso es que vengan. El siguiente paso es que vengan, pues ahí estamos apoyando. Mar Blanco, presidenta de la Asociación de Hosteleros de Narón y Ferrolterra, muchas gracias por venir y mucha suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias a vosotros y gracias por darnos cobertura, os esperamos encantados para que vengáis, por lo menos a conocernos, y luego veremos si os asociáis, no os asociáis, pero yo creo que os vamos a convencer y vais a asociaros con nosotros. Muchas gracias. Pues ahí lo ha dejado Mar, también muchas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube, o también a través de la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche. Gracias.